El presidente de la Asociación de Padres de Familia de un colegio en Paiján, en La Libertad, acaba de dar un discurso totalmente controversial a los alumnos al iniciar el año escolar. Les ha dicho que está prohibido que lleguen con los looks de guerrero o de farfán. Nada de aretitos, nada de cortecitos especiales, nada de vestir como reguetoneros. Les ha dicho, con lo que ha causado una polémica increíble, no solo en La Libertad, sino que ha rebotado en todas las redes de los diarios esta tarde. ...que venga con la peluca de Pablo Guerrero, que venga con la peluca de farfán, con la peluca de reguetonero, no ingresará al colegio José Felipe Blanco. ...que me denuncie, si quieren, señores Padres de Familia, porque se ha quedado en acta. Aquí en la institución educativa se ha venido a aprender, no se ha venido a un desfile de moda. Lo otro, alumnas que vienen con las uñas bien pintadas, con manicure. ¿Cómo se llama este? ¿Testaño o cejas postizas? Cejas. A lo Maricarme Marín. Esas cosas, señores Padres de Familia, queremos que ustedes nos apoyen a corregir. ¡Al diablo la femineidad! Ya no podemos llegar, no pueden llegar las niñas de ese colegio con las uñas pintadas, con manicure, ¿cómo que no? La manicure puede ser una manicure sin ningún tipo de esmalte de colorinches. ¿Y por qué la meten a la Maricarme Marín? No sabía que ella se ponía pestañas postizas tan largas que pueden ser una especie de... que se le ha quedado en la memoria a este presidente de la PAFA de este colegio de Paiján. ¿Qué pensará el director regional de educación de esa zona? No lo sabemos. Pero lo cierto es, los otros padres en Paiján aceptarán que en este colegio sus hijos no vayan con los looks de farfán. ¿Por qué? No sé, no le veo nada malo. Cuando yo era chiquita, a los niños lo mandaban al colegio con el pelo bien cortito. J Balvin, por ejemplo, que tiene de malo el reguetonero, solo tiene una especie de cerquillo con el pelo rubio teñido. O lo dirá para que los muchachos no vayan con el pelo rubio teñido. Oye, y el look también, el look de reguetonero también implica ir así como vino el loco, con los joggers, ¿no? La casaca, no sé, los aretitos, dicen. Pero, ¿los aretitos? Los chicos estudiantes tendrán para comprarse aretitos, como Malú, Macerano, quieren así con los collares, los aretitos, las cadenas, ¿no? Pero los cortes de pelo, ¿cuál es lo malo que tienen los cortes de pelo de acá, de mis compañeros, acá, que están acá? No sé, yo no le veo nada, ¿no? ¿No? Vean, vamos a mirarlos así, vamos a mirarlos, a ver. ¡No! ¡Ay, los fotógrafos! ¡My God! ¡Los fotógrafos! Quiero esconderme, entra de guerrero, por favor, aquí para que nadie me vea. Yo no quiero ser famosa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, por Dios, los celebrities están ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué divertido! Pero qué gracioso, ¿no? Acá si alguien de ustedes les dice, el presidente de la Asociación de Padres y Familia, que sus hijos no vengan con ese look de reguetonero, ni con la peluca. La peluca, dijo el Paolo Guerrero, pero Paolo Guerrero tiene un pelo cortado en barbería, o sea, súper así, bien, todo, digamos, rapado por una parte, ¿no? Igual la tiene farfán, creo. ¿Por qué no le gusta el pelo cortito? Si cuando yo era chica, ¿ustedes no lo mandaban con pelo cortito al colegio? Ya, pues, entonces, ahí está recontra corto el pelo. Por los piojos se mandaban a ti, eso era a ti, a ti era loco, a ti te mandaban por los piojos con el pelo corto. ¡Ja, ja, ja! Porque el aretito, bueno, el aretito no, pues, tampoco las cadenas, con el uniforme no va. Ah, pero bueno, esta, esta, digamos, este mandamiento que acaba de dar este presidente de APAFA en un colegio de Paiján, sin duda alguna va a traer cola, porque las autoridades educativas de esa región aún no se han pronunciado y no han dicho que van a impedir o no. Por lo pronto, hemos leído que la voz es que nadie prohíbe a nadie entrar a un colegio, no a los estudiantes, no se les puede prohibir eso. ¡Suscríbete al canal!